Gracias. También la ciencia avanza, cada vez tenemos más productos, tenemos nuevos alimentos, pues hace años no existía el almidón de trigo sin gluten, y ahora mismo... ¿Sí, a León? ¿Te gusta León? Sí, yo creo que sí, además este año es ciudad... Pues, a León. Pues venga, vámonos a León. Podía gastar la cantidad de gluten porque tenía... ...esta época del año que es cuando más desplazamientos hay por carretera. Hay que descansar con frecuencia, hay que llevar el coche en buenas condiciones. Mira, esa es una... ...enlazada de respuesta porque yo soy una enamorada de la tierra en la que estoy, de León, y creo que la escapada este año, que es absolutamente obligada, es a conocer León y su provincia. ¿Qué rincones resaltaría? Yo sé que es complicada esta pregunta porque estás enamorada de cada rincón, ¿verdad?, de toda la provincia, pero si tuvieses que darte con tres o cuatro destinos clave, oye, ¿qué nos recomendarías? Pues mira, sin duda, aunque hay muchísimos, y yo recomiendo que... ...española de candidatura ante la Dirección General de Tráfico. Por primera, la Sociedad Española... ...a la española, y en ese sentido, pues, es de agradecer enormemente el planteamiento que ha tenido la Dirección General de Tráfico. Guardia, en el tratamiento de la celiacía, también, ojalá que lo veamos los tres y todos los que estamos aquí en el fin de semana, ¿verdad? Esperemos que sí, precisamente la vacuna es de las líneas que va más avanzada. Todavía está en fases de estudio, pero pinta bastante bien. Incluso, desde mi punto de vista, mejor que las pastillas, porque las pastillas son, para lo que comentaba Ricardo, para las posibles trazas. ¡Volta!